¡Masivo! ¡Ripo! Esto está como como pa' como pa' como pa' rumbear Pa' pasarla caliente Toda mi gente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor ¡Zum! 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 Esto está como como pa' como pa' como pa' rumbear Pa' bailarlo caliente De pal y de frente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor ¡Zum! 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 Súbela, bájala y vuelve abajo, pásala Suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chíquela, sigue Este party no tiene fin Me activa o brinca la casa con tela Canta la suera, sube esa tela Sígueme el paso, ¿qué? Suena la rumba afuera, que hay muchas nenas Mira la escena, ¿qué? Y en breve Mera arriba una verdad tierra Tococococococ Sigue montando las manos en el suelo Vamos coger el ritmo, cintura la rodilla al piso Va a y pasa el limbo Y Guay controlándome Vamos coger el ritmo, cintura la rodilla al piso Va a y pasa el limbo Yo ride it Listo está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' pasarla caliente con toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Listo está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' bailar lo caliente, de pal y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Bailando así es que me gusta Como la cintura, ritmo se ajuste Que me tiene loco, está soltura Ese movimiento es una dulzura No importa la bandera Se formó el sal pa' afuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora, dime Oh, eh, oh Mano arriba, no la de Su, su, su Oh, eh, oh Seguí matando para la desespera Mi vida llegando de Aruba, gozando la temperatura Y yo, te vi bailando el lingo De la hija fuerte en la esquina Y el pal de bocina así Todo llega al poder ritmo Porque Me cuesta como, como pa, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' pasarla caliente con toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Y el cual está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' bailarlo caliente De pal y de freno No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Ma, 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 ma ¡Gracias!